El ICA ejecuta acciones misionales de inspección, vigilancia y control fitosanitario para prevenir, monitorear y controlar plagas y enfermedades en la producción del plátano y banano, al ser un alimento muy común en la dieta de todos los colombianos y un producto de exportación que requiere los más altos estándares de calidad. En el Will hay establecidas alrededor de 30 mil hectáreas de plátano, pero las semillas se obtenían de una manera muy informal, sin garantía alguna de sanidad. Pero eso ha cambiado sustancialmente en el departamento. Así es, Andrés. Frente a esta situación y debido a que los propios productores del departamento manifestaron la necesidad de disponer de semillas de calidad, Agrosavia, la UNAD, que es la Universidad Nacional a Distancia y Asofrucol iniciaron un proyecto con énfasis en la producción de material de propagación al que se vincularon cuatro asociaciones de productores y desde luego el ICA como autoridad fitosanitaria del país. ICA Comunica estuvo en el vivero Asofrupaz de Timaná para traerles esta historia. Hace 12 años, 84 pequeños productores del municipio de Timaná decidieron empezar el proyecto Asofrupaz, una asociación frutícola y pecuaria por un camino en paz, con la expectativa de producir una semilla de calidad tan necesaria en el departamento. Nosotros en nuestra zona durante muchos años lo que hemos hecho es ir a fincas vecinas donde el vecino a pedir el tema de llevarme un colino, me lo llevo a mi finca, entonces eso lo que estamos haciendo es transmitiendo ese problema o los problemas que tiene aquella finca y también estamos garantizando a futuro y en el momento el tema alimenticio de la región. También cuentan dentro de los socios al ICA. La entidad los acompaña para dar garantía de la calidad e inocuidad de este material vegetal que es distribuido a nivel departamental. Algunos municipios como lo son Gigante, Garzón, parte de Palermo, tienen gran importancia en la producción de plátano. Nosotros desde el instituto hemos tratado de garantizar de que cuando esta plántula llegue a una finca, esté libre totalmente de todo fitopatógeno. También hemos estado realizando visitas de acompañamiento, de asesoría al grupo asociativo, con el fin de ayudar a que se mantenga el estatus fitosanitario aquí en especial en este vivero, que es uno de los pioneros que hay en el departamento del Huila actualmente. Ahora mismo estamos ubicados en una cámara térmica. De aquí nosotros extraemos la semilla para llevar a vivero. Antes de tenerlas aquí en cámara, pues se hace un proceso de desinfección para poder llevar aquí y reproducir en cada colino más o menos de plátano cinco o seis plantulitas de estas. Tenemos unos túneles que hacen el mismo proceso. La diferencia es que la temperatura es más alta en el túnel que en la cámara. Este es un proyecto en donde la hermandad entre los socios ha crecido tanto como la calidad del material que producen. El proyecto lleva en ejecución, va para los tres años. Ya nosotros estamos sacando material para llevar a campo y se ha demostrado que hay buenos resultados. Se han llevado para Pitalito, en la misma zona de Timaná, para Campo Alegre. Debido a la certificación que tenemos con el ICA, que eso ha sido una parte muy importante, entonces nosotros estamos garantizando la calidad del producto y también el tema de la planta. Que si es Dominico Artón, pues que le estoy garantizando a usted que es Dominico Artón. Yo creo que esa es la parte importante del ICA que nos está dando a visualizar el proyecto que tenemos en la región. Inge, nosotros de parte de Asofrupaz queremos dar las gracias al ICA por ese acercamiento que ha tenido con nuestro proyecto y resaltar que de parte del gobierno nacional y en este caso la institucionalidad, está llegando cada vez más al campesino y a las pequeñas grupos de los municipios. Entonces, de antemano, de parte nuestra, muchísimas gracias y estamos abiertos para ustedes y para cualquier otro tipo de institución que quiera conocernos y quiera llegar a nosotros. Listo, Wilson. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos hacer parte de ustedes, poderles colaborar, poderlos acompañar en estos procesos de certificación de viveros, que es muy importante para ustedes como grupo asociativo y como pequeños productores. Desde el Instituto Colombiano, pues queremos hacer la invitación a todos los productores que quieran sembrar material vegetal, en este caso de musáceas, plátano o Dominico Artón, que ya en el departamento del Huila contamos con tres viveros certificados y los cuales pueden adquirir su semilla, donde se garantiza que al momento no tienen ninguna complicación en problemas fitosanitarios y en especial de fusario raza 4 tropical.